Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del cine de terror japonés, conocido como el J-horror, que es famoso por sus historias perturbadoras y sus villanos inolvidables que combinan elementos sobrenaturales con temores profundamente psicológicos. Vamos a hablar de estos antagonistas, que a menudo reflejan aspectos de la cultura y folclore japonés, lo que las hace especialmente aterradores. Vamos a hablar de algunos de los villanos más icónicos del cine de terror japonés. A continuación, comenzamos. Y vamos a empezar por una de las más conocidas sin duda, Sadako Yamamura. Ella es la aterradora figura central de la franquicia de Ringu, uno de los personajes más icónicos del cine de terror japonés y del subgénero conocido como J-horror. Su influencia se ha extendido a nivel global, tanto en el cine como en la cultura popular, siendo una de las representaciones más reconocibles del espíritu vengativo, Yurei, del folclore japonés. A continuación te doy un análisis detallado sobre quién es Sadako, su lore, su simbología y sus apariciones más importantes. Sadako es un espíritu vengativo que maldice a cualquier persona que ve una cinta de vídeo misteriosa, condenándola a morir siete días después. Apareció por primera vez en la novela Ringu de 1991 de Koji Suzuki, que después fue adaptada a una exitosa película en el 98, dirigida por Hideo Nakata. La historia se basa en parte en leyendas y creencias japonesas sobre fantasmas y maldiciones, pero también en las tensiones modernas relacionadas con la tecnología y con el aislamiento social. Y en cada película, con cada modernización de la tecnología, también se ha ido modernizando el concepto. Sadako era una joven con habilidades paranormales, concretamente tenía el poder de la psicoquinesis y la proyección de imágenes mentales en medios electrónicos. Estas habilidades no sólo la hicieron peligrosa, sino que también causaron que fuera marginada y maltratada por la sociedad, lo que sembró el odio en ella y culminó en su transformación en un Yurei. El trasfondo de Sadako es crucial para entender su naturaleza vengativa y el terror que genera. Aquí, ahora voy a detallar algunos de los puntos claves para su origen. Sadako es hija de Shizuko Yamamura, una médium psíquica que poseía la capacidad de predecir el futuro, y de Heihachiro Ikuma, un doctor que estudió los poderes de Shizuko. Sadako heredó las habilidades psíquicas de su madre, pero en una versión mucho más potente y mucho más peligrosa. Shizuko fue ridiculizada públicamente tras demostrar sus poderes psíquicos en una conferencia organizada por su esposo. La burla y el desprecio que sufrió la llevaron a suicidarse, dejando a Sadako marcada emocionalmente. La vergüenza que envolvía a su madre contribuyó a que Sadako creciera aislada y con un resentimiento profundo hacia toda la sociedad. En una de las versiones más conocidas de su historia, Sadako fue asesinada por su propio padre, Ikuma, después de que sus poderes psíquicos se volvieran incontrolables. Fue arrojada a un pozo donde pasó varios días muriendo lentamente. Su odio y sufrimiento al morir en esas condiciones dieron lugar a la maldición que después desataría su furia. Sadako proyecta su odio a través de un vídeo maldito. Las personas que ven el vídeo reciben una llamada telefónica que les advierte que van a morir en siete días. La cinta en sí misma es una serie de imágenes perturbadoras que incluyen escenas abstractas y símbolos relacionados con la muerte de Sadako. Si la persona que ve el vídeo no logra hacer una copia y mostrársela a otra persona dentro de ese periodo, será asesinada por Sadako. En el séptimo día, Sadako se manifiesta físicamente saliendo del televisor, una de las escenas más icónicas del cine de terror. Arrastra su cuerpo hacia su víctima moviéndose de manera inhumana, con su cabello largo cubriendo su rostro. Esta manifestación física sobrenatural es lo que finalmente mata a la víctima. Sadako no es solo una figura aterradora, sino también es un símbolo cargado de significados relacionados con la cultura japonesa y la tecnología moderna. En el folclore japonés, un yurei es un espíritu de una persona que ha muerto de manera violenta o trágica, y no ha podido encontrar la paz. Sadako encarna perfectamente este arquetipo, ya que su muerte fue injusta y violenta. Su resentimiento la transforma en una fuerza imparable que busca venganza indiscriminadamente. El pelo largo y negro que cubre su rostro es una característica clásica de los yurei, en el arte y las leyendas japonesas. El pozo en el que Sadako muere tiene una carga simbólica importante. En la narrativa, el pozo representa su aislamiento, abandono y sufrimiento prolongado, donde estuvo atrapado durante días antes de morir. En términos más abstractos, el pozo es también una metáfora del subconsciente profundo, un lugar oscuro y olvidado que guarda traumas y terrores ocultos. Una de las innovaciones de Ringu fue el que incorporó la tecnología, en este caso una cinta de vídeo, como un conducto del mal. La cinta maldita se convierte en un medio moderno para transmitir el odio y la venganza de Sadako, y este concepto se adelantó en su tiempo en la forma en la que el terror se vincula a las ansiedades modernas sobre la tecnología. La llamada telefónica posterior al vídeo refuerza la invasión de lo sobrenatural en lo cotidiano, algo que luego sería replicado en otros films de terror contemporáneo. Sadako está estrechamente asociada al agua, un símbolo tradicional de muerte en muchas culturas, incluida la japonesa. El agua está conectada a su muerte en el pozo y aparece recurrentemente en las imágenes de la película, lo que sugiere el flujo imparable del tiempo y la muerte. El agua, además, actúa como un velo entre los mundos, permitiendo que Sadako cruce entre el reino de los muertos y el de los vivos. Sadako aparece en varias películas de la franquicia Ringu y otras adaptaciones relacionadas. Por ejemplo, en Ringu del 98, su aparición más icónica y original, es la película que revolucionó el cine de terror en Japón y el mundo, con Sadako como una fuerza central de la maldición. En la secuela directa, Ringu 2 del 99, se continúa explorando la maldición de Sadako y cómo afecta a más personas y se profundiza todavía más en su origen y poderes. Ringu 0, Basudei, del año 2000, es una precuela que narra la vida de Sadako antes de su muerte, y esta película explora más detalles sobre su pasado, sus poderes psíquicos y cómo fue marginada antes de ser asesinada. Sadako 3D, de 2012 y Sadako 3D2, de 2013, son películas en las que la maldición se adapta a las tecnologías más modernas, extendiendo su alcance a internet y a nuevos medios digitales. Sadako vs Kayako, de 2016, es un crossover entre Ringo y Yuon, que enfrenta a Sadako con Kayako, otro espíritu vengativo icónico del cine de terror japonés que hablaremos a continuación. Aunque la película se inclina más hacia el entretenimiento que al terror puro, es un enfrentamiento entre dos de los fantasmas más aterradores de Japón. Sadako, 2019, es una película que retoma la historia de Sadako con el contexto moderno, incorporación nuevamente a la tecnología digital en la expansión de la maldición. Por último, tenemos Sadako DX, del año 2022. Las personas que ven un vídeo maldito mueren repentinamente. Estas muertes tienen lugar en todo Japón. Ayaka Ichijo es una estudiante graduada extremadamente inteligente con un coeficiente intelectual de 200. Cuando su hermana menor ve el vídeo por diversión, Ayaka intenta revelar el misterio del vídeo maldito. También tenemos los remakes americanos, aunque en ella no aparecía Sadako, sino que era una versión llamada Samara. Sadako Yamamura se ha convertido en un arquetipo del cine de terror global. Su característico andar lento, su cabello largo y oscuro cubriendo su rostro y su forma de matar han sido replicados y parodiados en todo tipo de medios. En Japón, Sadako no es solo un personaje de ficción, sino que se ha convertido en un icono cultural, simbolizando al miedo a lo invisible, a lo ineludible y profundamente arraigado en el folclore y las ansiedades modernas sobre la tecnología y la muerte. Ahora vamos con otra de las importantes, Kayako Saeki, otra de las figuras más emblemáticas del cine de terror japonés y protagonista del universo Ju-on de Grudge. Al igual que Sadako, en Ringu, Kayako encarna al Jurei, un espíritu vengativo, pero su historia y su terror son únicos en la franquicia. La creación de Kayako ha dejado una huella profunda en el subgénero del J-horror, destacando por su apariencia espectral y la maldición que arrastra a todo aquel que entra en contacto con ella. Kayako Saeki es el espíritu vengativo que habita en una casa maldita en la película Ju-on de Grudge del 2002, dirigida por Takashi Shimizu. Su maldición, también conocida como Ju-on, es una fuerza imparable que afecta a cualquier persona que entre en la casa o que tenga algún tipo de contacto con aquellos que han sido malditos. Antes de convertirse en un Jurei, Kayako fue una mujer que vivió una vida ordinaria, pero que fue marcada por la tristeza y el aislamiento. Su historia está profundamente conectada con la violencia y la traición dentro de su familia, lo que desata la maldición que sigue atormentando a las personas mucho después de su muerte. La historia de Kayako tiene raíces trágicas que explican cómo se convirtió en ese espíritu lleno de odio y sufrimiento. A continuación vamos a explicar un poco su historia y todo lo que hay detrás de su transformación en Jurei. Kayako era una mujer solitaria desde su juventud, siempre fue considerada extraña por sus compañeros y creció sintiéndose marginada. Se casó con Takeo Saeki, con quien tuvo un hijo, Toshio. Aparentemente llevaban una vida tranquila, pero su matrimonio estaba lleno de tensión. Takeo era un hombre bastante violento, posesivo y celoso. En su vida adulta, Kayako desarrolló una obsesión con su profesor universitario, Peter Kobayashi. Guardaba un diario en el que detallaba todos sus sentimientos hacia él, aunque nunca hubo una relación amorosa entre ambos. Takeo descubrió este diario y cegado por los celos, comenzó a creer que Kayako se lo estaba trincando. En un ataque de furia, Takeo asesinó brutalmente a Kayako, la empujó por las escaleras rompiendo su cuello y dejándola incapaz de moverse. Después, en un acto todavía peor, la arrastró mientras aún estaba viva y la asesinó violentamente cortándole la garganta. Su hijo, Toshio, también fue asesinado por Takeo. La combinación de la traición, el odio y la violencia extrema sufrida por Kayako la transformó en un yurei, atrapando su espíritu en la casa familiar, la cual se convirtió en el epicentro de la maldición. La maldición de Kayako, conocida como Yuon, es una fuerza sobrenatural que infecta a cualquier persona que entre en contacto con la casa donde ocurrió su asesinato, o incluso con personas que han sido afectadas por ella. El concepto detrás de Yuon es que cuando alguien muere con un rencor extremo o una furia incontrolable, esa energía negativa permanece en el lugar de su muerte y maldice a cualquiera que lo visite. La maldición no tiene un tiempo límite ni condiciones para escapar de ella. Quienes son malditos morirán de manera violenta a manos de Kayako o de su hijo, Toshio, del que hablaremos profundamente también después. La maldición se transmite de una persona a otra, ampliándose con cada nuevo individuo que entra en esa casa. En vida, Kayako fue asesinada mientras sufría un dolor extremo, lo que se refleja en la manera en que aparece como espíritu. Sus movimientos son torpes y dolorosos, a menudo arrastrándose por el suelo o descendiendo las escaleras de manera unhumana. Escaleras por las que, por cierto, su marido le tiró. Una de las características más escalofriantes de su manifestación es el sonido gutural que emite. Un gemido largo y profundo que reproduce el sonido que hizo su cuello al romperse. Este sonido se ha convertido en una de las marcas distintivas del personaje. Toshio, el hijo de Kayako, también fue asesinado. Su espíritu acompaña a su madre en esta maldición. Pero hablaremos mejor de él más tarde. Kayako es una figura cargada de simbolismo que va más allá de su apariencia fantasmagórica. Representa dolor, rencor, desesperación, conceptos profundamente enraizados con el florcone japonés y las creencias sobre los yurei. Como ya hemos explicado con Kayako que es un yurei, nos vamos a saltar esa simbología. Y vamos a ir a la siguiente, que es la casa maldita. La casa donde Kayako fue asesinada es el epicentro de la maldición. En la cultura japonesa, las casas están asociadas con la vida familiar y con la intimidad, por lo que transformar la casa en un lugar de terror y muerte es especialmente significativo para ellos. La casa de los Saeki representa la corrupción de lo que debía ser un santuario seguro. En el universo de Yuon, la casa maldita es un personaje en sí mismo, ya que encapsula el rencor de Kayako y el ciclo interminable de muerte que causa. La historia de Kayako está profundamente ligada a la disfunción familiar y a la violencia doméstica. Su asesinato a manos de su esposo refleja la realidad de muchas mujeres que sufren abusos, pero en este caso, la violencia se extiende más allá de la muerte. Kayako es una víctima de la opresión y el control, y su venganza como espíritu no es solo personal, sino una manifestación del odio y el resentimiento acumulado. El ciclo interminable de muerte que causa la maldición puede interpretarse como un reflejo de cómo los traumas familiares pueden repetirse y pueden propagarse. Kayako ha aparecido en múltiples películas dentro de la franquicia Yuon y en varios remakes y secuelas, tanto en Japón como en adaptaciones extranjeras. En Yuon The Course del 2000, fue la primera aparición de Kayako en versión directa a vídeo, y aquí establecieron su origen y la maldición que rodea la casa Saeki. En The Grudge del 2002, esta película lanzó a Kayako a la fama mundial y sigue la maldición que afecta a cualquier persona que entre en la casa, expandiendo el terror a nuevas víctimas. En The Grudge 2, es una secuela directa que continúa explorando a las víctimas de la maldición y los efectos devastadores de la misma. Después tenemos la trilogía de Estados Unidos, The Grudge del 2004, 2006 y 2009, que continúa un poco la historia, aunque aquí se le cambió el nombre a Kayako Williams, pero en gran parte mantiene su transformo y características, siendo reconocible como el mismo espíritu vengativo. También apareció en Sadako vs Kayako, que hemos comentado antes, y en You On Origins, una serie de Netflix del 2020 que explora los eventos que inspiraron la maldición de la casa Saeki. Kayako no aparece directamente, pero la historia se enfoca en el origen de la maldición, un tema que se mantiene bastante fiel a la esencia de la franquicia. Aparecen muchas otras películas, pero si las nombramos todas no damos abasto, así que aquí tenéis un poco un mix, pero para que lo tengáis en cuenta, la primera entrega, aquella que salió en vídeo, tuvo una secuela en el 2000, también existe You On 4 The Final Course, The Beginning Of The End, The Grudge's Gilling Back, Old Lady In White, etc. Kayako entonces ha dejado una marca profunda en el cine de terror. Su apariencia y la forma en que se mueve arrastrándose por el suelo y descendiendo las escaleras con movimientos antinaturales, se han convertido en imágenes icónicas del cine de terror mundial. Y si hablamos de la madre, también hay que hablar del nene, Toshio Saeki. Toshio es una figura clave dentro también de esta franquicia, You On, y es uno de los elementos más perturbadores dentro de esta saga de terror. Es el hijo de Kayako, y su muerte violenta a manos de su padre, forma parte del trágico y terrorífico trasfondo de la maldición de la familia Saeki. Al igual que su madre, Toshio se convierte en un espíritu vengativo, en un yurei, contribuyendo a expandir la maldición que asola a quienes entran en esa casa o entran en contacto con alguien maldito. Toshio era el hijo de Kayako y Takeo Saeki, y su vida, aunque fue corta, está marcada por la tragedia y por el terror. En el momento de su muerte tenía aproximadamente seis años. En la película se le representa con un aspecto espectral aterrador, apareciendo con una tez pálida y unos ojos oscuros. En la película You On, The Grudge del 2002, y en sus múltiples versiones y remakes, Toshio es un símbolo del rencor infantil y del daño perpetuado por la violencia familiar. Toshio vivía con sus padres, Kayako y Takeo, en una casa en Tokio, que pronto se convertiría en el epicentro de una poderosa maldición. A pesar de su corta edad, la vida de Toshio estaba inversa en un ambiente de violencia doméstica y represión emocional. Kayako, su madre, estaba atrapada en un matrimonio abusivo con Takeo, un hombre posesivo, violento y celoso. Kayako desarrolló una obsesión con su profesor universitario, Peter Kobayashi. Esto desencadenó los eventos que ya conocemos. Takeo mata brutalmente a Kayako tras ver ese diario, pensando que le habían engañado. Después asesina a Toshio ahogándolo y también mata a su gato, Mar, lo cual es un detalle simbólicamente perturbador pero que amplifica todavía más el aura maldita de la casa. Toshio, por tanto, muere de manera trágica y su espíritu se une al de su madre, perpetuando la maldición que afecta a cualquiera que entre en contacto en esa casa. Este espíritu no es tan activo como el de Kayako, pero sí que es verdad que es una presencia constante, que acecha silenciosamente a las víctimas y que genera un terror más psicológico, a menudo manifestándose incluso antes de que Kayako aparezca como un aviso antes de que eso, de que Kayako aparezca para matar directamente. Toshio aparece en varias formas a lo largo de la saga de Juon, pero su manifestación más común es la del niño pequeño con un rostro muy pálido y oscuro y muchas veces en silencio. Su aparición suele estar acompañada por el maullido de un gato, el gato que mató su padre, lo que añade un toque siniestro al personaje. La combinación de su presencia espectral y el sonido del maullido se convierte en una señal ominosa de que la maldición está cerca. Las manifestaciones de Toshio son a menudo sutiles en un principio. Aparece en las sombras, observa a las víctimas desde una distancia o se muestra como una figura inquietante pero sin interactuar fisicalmente. Después su aparición es siempre un precursor de algo mucho más aterrador, ya que su presencia siempre indica que Kayako está por venir. El maullido de gato es algo característico. Toshio a menudo maulla, un sonido que particularmente desconcierta a los personajes y a los espectadores, pero simboliza tanto su muerte como la muerte de su gato y la pérdida de la inocencia. Toshio muy rara vez habla, su presencia espectral está marcada por el silencio o a veces el maullido. Esto otorga una sensación inquietante. La falta de palabras refuerza la idea de su juventud interrumpida violentamente. Y aunque parece un niño, la mirada de Toshio está completamente vacía, desprovista de emociones. Esto simboliza el trauma y la pérdida de su humanidad debido a la maldición. Toshio representa varios temas profundamente arraigados en el terror psicológico y cultural japonés. Aunque es una víctima de violencia doméstica, su espíritu vengativo simboliza la perpetuación del rencor y venganza. En el folclore japonés, los yurei infantiles, conocidos como Zashiki Warashi, son fantasmas de niños que a menudo permanecen en la tierra debido a la tristeza o el trauma que experimentaron justo antes de morir. Aunque algunos Zashiki Warashi son inofensivos o incluso protectores, Toshio es como una especie de versión oscura y maligna debido a la violencia y la traición que sufrió al morir. Su juventud interrumpida y la forma trágica en la que muere son parte de lo que lo convierte en un espíritu inquieto. Representa la pérdida de la inocencia y el daño emocional que puede ser causado por violencia familiar, un tema muy recurrente en la franquicia de Yuan. Al igual que su madre, está atrapado en el ciclo de venganza y de rencor y no tiene posibilidad de descanso en paz. El maullido de gato asociado a Toshio es también simbólicamente inquietante. En la cultura japonesa, los gatos a veces se ven como seres con conexiones sobrenaturales. El hecho de que Toshio esté asociado con el sonido de un gato muerto sugiere una fusión entre su espíritu y el de su gato mar, lo que refuerza su estatus como un espíritu atormentado y deshumanizado. El gato también puede simbolizar la lealtad y la compañía, ya que Toshio parece ser el único amigo verdadero que este gatito tenía en vida. La muerte simultánea de Toshio y de Mar es una metáfora de la pérdida total de humanidad y de todo lo que le importaba. El personaje de Toshio simboliza las consecuencias del abuso doméstico, tragedia que afecta a su familia y culmina en la violencia extrema de su padre y refleja el colapso de la unidad familiar. Toshio debería de haber sido protegido. Es, en cambio, una de las víctimas más jóvenes y la víctima más inocente en todo esto. El hecho de que su espíritu esté atrapado en la casa junto a su madre perpetúa la idea de que las heridas emocionales no se curan fácilmente, sino que se transmiten de una generación a otra. Al igual que su madre, Kayako, Toshio aparece en todas las películas de la franquicia y remakes en las que su madre está presente. Por lo tanto, ya hemos hablado de las películas en las que él aparece. Toshio Saeki, aunque es un personaje joven, es uno de los rostros más icónicos del J-horror y ha dejado una huella importante en la cultura del cine de terror. La combinación de su inocencia perdida y su comportamiento sobrenatural y aterrador lo convierte en una figura profundamente simbólica de cómo la violencia puede corromper incluso a los más inocentes. A través de su papel en Yu-On, continúa siendo un recordatorio del poder destructivo, del rencor y de la tragedia familiar. Vamos ahora con Tomi Kawakami, un personaje emblemático del manga de terror japonés creado por Junji Ito y que ha sido adaptado a varias películas, incluyendo la versión del 99 titulada simplemente Tomi. Es una figura fascinante y terrorífica que representa la belleza eterna, la inmortalidad y la corrupción. A lo largo de la franquicia su historia se explora desde diversas perspectivas, destacando su capacidad para regenerarse y su influencia destructiva sobre aquellos que la rodean. Vamos a saber quién es. Tomi Kawakami es una joven de una belleza sobrenatural y fatal, capaz de seducir y corromper a cualquiera que la mire. A pesar de su apariencia de un adolescente normal, Tomi es un ser inmortal con un poder casi divino de regeneración. Su historia está marcada por la tragedia, el horror y la obsesión, ya que siempre atrae la atención de aquellos que terminan siendo consumidos por una locura destructiva. Tomi tiene la capacidad de regenerarse por completo de cualquier herida, incluso si es descuartizada. Si alguna parte de su cuerpo se separa, como un cabello o una célula, esa parte puede regenerar un clon completo de Tomi. Esto hace que su existencia sea un ciclo interminable de muerte y resurrección. Ella puede manipular a las personas a su alrededor, enloqueciéndolas hasta el punto en que sienten una necesidad irresistible de asesinarla, solo para descubrir que nunca pueden deshacerse de ella. La historia de Tomi comienza con su asesinato, una y otra vez. En cada versión o historia suele ser asesinada brutalmente, ya sea por celos, por odio o por locura, pero siempre vuelve a la vida. Su atractivo inhumano y su naturaleza manipuladora hacen que los hombres, y a veces algunas mujeres, se obsesionen con ella, volviéndose extremadamente posesivos o violentos hasta el punto de matarla. Sin duda, Tomi siempre regresa, intacta, sin importar cuántas veces sea destruida. El origen de Tomi es misterioso. No se proporciona una explicación definitiva sobre por qué tiene sus poderes. Algunas teorías en el universo del manga sugieren que es una manifestación de rencor y deseo, mientras que otras la ven como una especie de entidad demoníaca. A pesar de las múltiples adaptaciones cinematográficas, su naturaleza exacta sigue siendo un enigma, lo que contribuye a su atmósfera perturbadora. Tomi simboliza una variedad de temas profundos, muchos de ellos relacionados con la belleza, la obsesión y la inmortalidad. Tomi es la encarnación de la inmortalidad física. Su capacidad para regenerarse infinitamente refleja una obsesión cultural con la juventud eterna y la belleza, y muestra cómo esas cualidades pueden volverse en una maldición. Aunque es hermosa e inmutable, su capacidad de volver a la vida está asociada con una violencia perturbadora. No importa cuántas veces sea asesinada, Tomi siempre vuelve, lo que subraya la naturaleza inquebrantable de su ser, hilo terrorífico de su inmortalidad. En cierto sentido, Tomi representa el horror corporal, un concepto común en la obra de Junji Ito, donde el cuerpo humano sufre transformaciones grotescas. Su regeneración puede parecer una bendición, pero para quienes la rodean, es una maldición que perpetua un ciclo de muerte y locura. La belleza de Tomi es uno de sus rasgos más distintivos y peligrosos. Su atractivo es tan fuerte que cualquier hombre que la vea se siente irresistiblemente atraído por ella, pero esta atracción se convierte rápidamente en un deseo destructivo. Esto refleja la idea de que la belleza puede ser peligrosa, ya que desata pasiones incontrolables y destructivas en quienes la perciben. La capacidad de Tomi para corromper a quienes la rodean es también una crítica a la superficialidad de la sociedad, que valora la apariencia por encima de todo, incluso a expensas de la cordura y de la moralidad. La historia de Tomi es cíclica, siempre es asesinada y siempre regresa. Esto puede interpretarse como una metáfora del ciclo interminable de obsesiones humanas. No importa cuánto se intente destruir a Tomi, siempre vuelve, intacta, como nueva, lo que puede simbolizar como ciertos deseos oscuros y destructivos nunca desaparecen por completo. Este ciclo de muerte y renacimiento también puede verse como una crítica a la forma en que las personas intentan controlar o poseer aquello que desean. En lugar de alcanzar la satisfacción, se ven atrapadas en una espiral de violencia y destrucción, con Tomi en el centro. Tomi es una versión extrema del arquetipo de la mujer fatal, una figura común en la literatura y el cine. La femme fatal es una mujer seductora que atrae a los hombres hacia su ruina. En el caso de Tomi, su belleza es tan irresistible que destruye a quienes la desean. Su personaje amplifica este arquetipo al llevarlo al horror extremo, donde no solo destruye a los hombres emocionalmente, sino que los corrompe física y mentalmente, empujándolos a la locura y al asesinato. El personaje de Tomi ha sido retratado en múltiples medios, siendo su primera aparición en el manga Tomi de Junji Ito, publicado en el 87. Desde entonces se han producido varias películas y adaptaciones. En el manga, la historia original de Junji Ito, publicada en Jekka en Halloween, consta de múltiples historias, cada una con un enfoque diferente sobre la vida y la muerte de Tomi y cómo su presencia afecta a las personas que tiene a su alrededor. Es una serie de relatos de terror que exploran su naturaleza inmortal y sus poderes manipuladores. También tiene películas. Tomi, del 99, fue la primera película basada en el manga, dirigida por Ataru Oikawa. En esta adaptación se sigue a un grupo de personas que son influenciadas y destruidas por la presencia de Tomi. La película explora sus capacidades regenerativas y su influencia maligna sobre quienes la rodean. Tomi, Another Face, también del 99, es una serie de tres episodios que explora las historias de Tomi y su poder inmortal. Tomi, Replay, del 2000, es una secuela de la película original en la que Tomi regresa una vez más para atormentar y manipular a sus víctimas. Y luego tenemos Tomi Rebirth, del 2001, Tomi, Forbidden Fruit, del 2002, Tomi, Beginning, del 2005 y Tomi, Revenge, del 2005 también. Cada una de estas películas presenta nuevas historias centradas en la capacidad de Tomi para revivir y causar el caos. En cada adaptación cinematográfica Tomi se presenta como una mujer joven aparentemente inocente, pero que es capaz de corromper a cualquiera con su belleza y manipulación. Los directores de estas películas a menudo juegan con la naturaleza dual de su personaje. Por un lado es la encarnación de la perfección estética y por otro es una entidad casi monstruosa que destroza todo lo que toca. Las películas destacan el terror psicológico y corporal de la regeneración de Tomi, aunque sus poderes parecen darle un control absoluto sobre su destino. También está atrapada en un ciclo eterno de muerte y de resurrección, lo que sugiere que, a pesar de su poder, es una figura trágica. Tomi ha dejado una huella duradera en la cultura del terror tanto en Japón como en el resto del mundo. Es uno de los personajes más icónicos de Junji Ito y su capacidad para regenerarse junto con su belleza mortal ha inspirado a muchas otras obras de terror que exploran temas similares de inmortalidad, obsesión y destrucción. Su figura ha sido objeto de análisis desde la perspectiva feminista como una representación de la fe fatal que lleva el concepto al extremo del terror corporal y psicológico. También es un reflejo de cómo la sociedad a menudo teme y demoniza a las mujeres que poseen cierto poder y cierta independencia. Mimiko Mizunuma es el espíritu vengativo central de la película de terror japonesa Chakushin Ari, conocida internacionalmente como One Missed Call o Llamada Perdida. Esta película se basa también en el subgénero de terror de fantasmas vengativos o Yurei. Muy común, como hemos visto en el cine de terror japonés. Mimiko es una figura clave en la trama de su historia, está impregnada de tragedia y traumas que definen su venganza sobrenatural. Como muchos espíritus en el cine japonés, su legado se centra en el rencor y en cómo el dolor en vida puede extenderse más allá de la muerte. Mimiko Mizunuma es una niña que murió de forma trágica y cuyo espíritu se convierte en el origen de una serie de muertes misteriosas que se transmite a través de llamadas telefónicas en la película One Missed Call. En vida, Mimiko fue víctima de abuso y negligencia, lo que desencadenó su ira vengativa una vez fallecida. Su dolor y rencor se manifiestan de una manera que atormenta a los vivos, aprovechándose de las conexiones modernas, en aquel momento teléfonos móviles de aquella época, para causar muertes aterradoras. El personaje de Mimiko representa uno de los temas más recurrentes en el terror japonés. El sufrimiento y la injusticia no se resuelve con la muerte, sino que persiste y se busca venganza desde el más allá. El origen de Mimiko está vinculado a su trágica vida y a los abusos que sufrió a manos de su madre. Mimiko tenía una madre que la maltrataba severamente, lo que llevó a un ambiente familiar lleno de sufrimiento y de resentimiento. La negligencia que sufrió durante su vida se convirtió en una parte central de su ira, y es lo que desencadenan todos los eventos de la película. En la historia de One Missed Call, se revela que Mimiko murió de manera extraña. Tras su muerte, su espíritu comienza a llamar a las personas a través de sus teléfonos móviles. Las víctimas reciben una llamada desde su propio número de teléfono en el futuro, en el que escuchan los últimos momentos de ellos antes de morir. Una vez que escuchan esta llamada, ya no pueden escapar a su destino. Morirán en el momento exacto que escucharon en la grabación. Este ciclo de llamadas y muertes sigue propagándose, creando una cadena ininterrumpida de víctimas, todas las atrapadas por el resentimiento de Mimiko. Mimiko simboliza varios temas recurrentes en el cine de terror japonés, y su historia está profundamente entrelazada con la tecnología, el trauma infantil y la venganza sobrenatural. Uno de los elementos más trágicos en la historia de Mimiko es su infancia. En vida, fue una niña maltratada que sufrió a manos de su madre, y la película implica que esta relación abusiva fue lo que alimentó su transformación futura en un espíritu vengativo. En este sentido, Mimiko simboliza el trauma no resuelto y la forma en que el abuso puede afectar profundamente al alma, incluso después de la muerte. Este tema también destaca la fragilidad de la infancia y cómo los adultos que deberían proteger y cuidar a los niños pueden causar un daño profundo que se manifiesta en formas devastadoras. Mimiko utiliza los teléfonos móviles como medio para llevar a cabo sus asesinatos, lo cual la convierte en una representación del miedo moderno a la tecnología. En One Missed Call, las llamadas de muerte que Mimiko envía se convierten en un medio para vincular el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. La idea de que los teléfonos móviles, una herramienta que todos usan de manera muy cotidiana, pueda ser un vehículo para la muerte, explota el miedo a la dependencia de la tecnología. La película también puede verse como un comentario sobre la desconexión social que crea la tecnología y cómo la dependencia excesiva de los dispositivos puede llevar al aislamiento y al terror. Mimiko encaja perfectamente en el arquetipo del Onryo, el clásico fantasma japonés que regresa del más allá para vengarse de los que la agraviaron. Estos espíritus, impulsados por el rencor y el odio, están atrapados en un ciclo de venganza. La muerte de Mimiko no puso fin a su sufrimiento, en cambio se intensificó y ahora busca extender ese dolor a otros. El Onryo, en la cultura japonesa, es un símbolo de injusticia, especialmente en el contexto de las mujeres y los niños que fueron maltratados o marginados. Mimiko es una figura vengativa que recuerda al público el impacto duradero del sufrimiento no resuelto. Uno de los aspectos más terroríficos de Mimiko es que, una vez que alguien recibe la llamada de ella, ya no hay forma de escapar a su destino. Esto introduce un tema recurrente en el horror japonés, la inevitabilidad de la muerte. No importa cuánto se intente escapar, el destino que Mimiko te impone es inmutable. Este tema puede interpretarse como una reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte y como, a veces, no importa cuánto tratemos de eludirla. El destino siempre encuentra una manera de alcanzarnos. Mimiko aparece principalmente en la franquicia Chakushin Ari, One Missed Call, que incluye varias películas, series de televisión y adaptaciones internacionales. Su primera aparición fue en la película del 2003, pero su presencia sigue en secuelas y adaptaciones. One Missed Call, del 2003, es la primera aparición de Mimiko en pantalla. La trama gira en torno a un grupo de personas que reciben misteriosas llamadas de sus futuros yo y predicen su muerte. A medida que investigan las llamadas descubren el oscuro pasado de Mimiko y cómo su espíritu sigue causando estas muertes. En 2005 salió la segunda parte. Esta secuela explora más a fondo el origen de las llamadas y la conexión con Mimiko. Su espíritu sigue siendo una fuerza imparable que atormenta a los personajes. En 2006 salió One Missed Call Final. Esta tercera película, los eventos toman lugar en una escuela secundaria y las llamadas mortales de Mimiko continúan, pero afectando a otro grupo de estudiantes. Y finalmente en 2008 salió el remake One Missed Call, una adaptación de la versión japonesa original. Conserva muchos elementos centrales de aquella historia, incluidas las llamadas telefónicas, pero presenta una interpretación mucho más occidentalizada del concepto de Mimiko, así como un cambio en el tono de llamada. El personaje de Mimiko Mizunuma, aunque no tan icónico como otros fantasmas del cine japonés como Sadako o Kayako, dejó una huella significativa en el terror japonés de los 2000. Esta película se convirtió en un éxito en Japón y contribuyó al auge todavía mayor del hot horror, un fenómeno que llevó al cine de terror japonés a la atención internacional y por eso tanto remakes. La película se convirtió también en parte de la tendencia de integrar tecnología moderna con terror, sobrenatural, mostrando cómo los fantasmas y espíritus vengativos pueden adaptarse a los tiempos modernos. Mimiko personifica el miedo a lo desconocido en un mundo hiperconectado, donde incluso las herramientas cotidianas como los teléfonos móviles pueden volverse mortales. Además, la película plantea preguntas sobre cómo la tecnología puede intensificar la soledad y el aislamiento, y cómo el dolor y el sufrimiento no resueltos pueden propagarse de manera incontrolable, como una llamada perdida que nunca se desvanece. Kyoko Yamashita es un personaje importante en la película de terror japonesa Dark Water del 2002, dirigida por Hideo Nakata y basada en una novela corta escrita por Goji Suzuki. La película se destaca por su tono melancólico y la atmósfera cargada de elementos sobrenaturales, enmarcada en una narrativa de horror psicológico. Kyoko representa uno de los ejes más inquietantes de la trama y su trasfondo está vinculado a la idea del abandono y el dolor no resuelto. En la película Dark Water, Kyoko Yamashita es una niña que murió de manera accidental, y su muerte se convierte en el punto central del misterio que rodea los eventos paranormales del edificio de apartamentos donde ocurre la historia. Ella había sido abandonada por su madre, lo que la deja atrapada en un limbo, incapaz de seguir adelante. Kyoko es una figura fantasmal que habita el complejo de apartamentos, especialmente en torno a la azotea, desde donde sufre el accidente fatal al caer en un tanque de agua. Kyoko es la fuente del agua oscura que empieza a inundar el apartamento de la protagonista, Yoshimi Matsubara. Este fenómeno sobrenatural simboliza el dolor reprimido y las emociones no resueltas. Su aparición es un reflejo del trauma no solo de la propia Kyoko, sino también de Yoshimi, quien lucha por mantener la custodia de su hija, Ikuko, una situación que resuena con la historia de abandono de Kyoko. La trágica historia de Kyoko es revelada gradualmente a lo largo de la película. Kyoko era una niña pequeña que vivía en el edificio de apartamentos y que, por razones desconocidas, fue abandonada por su madre. El misterio de cómo murió Kyoko, quedándose atrapada en el tanque de agua de la azotea, es lo que enciende los sucesos paranormales que afectan a Yoshimi y su hija. El agua que se filtra en el apartamento de Yoshimi es, de hecho, un conducto simbólico y literal para el espíritu de Kyoko, que busca desesperadamente ser encontrada y ser comprendida. Al final, se revela que Kyoko simplemente quería que alguien se diera cuenta de su presencia y de su trágico final. El personaje de Kyoko encarna varios elementos simbólicos. Su historia refleja el miedo primordial al abandono y las consecuencias psicológicas de ser olvidado. En paralelo, la trama de la película muestra a Yoshimi que lucha para evitar que su hija Ikuko experimente un destino similar. El abandono de Kyoko por parte de su madre y su consiguiente muerte simbolizan la fragilidad de los lazos maternofiliales. En la película, el agua es una metáfora recurrente. El agua oscura y sucia que empieza a brotar en el apartamento de Yoshimi está, como hemos dicho, directamente vinculada con el cadáver de Kyoko que está en el tanque. Este líquido representa el peso del trauma no resuelto y se va filtrando lentamente en la vida de los personajes. En la cultura japonesa, el agua también tiene connotaciones espirituales, como lo hemos visto cuando hemos contado la historia de Sadako. El agua es vista como un vehículo para almas y para espíritus. La relación de Kyoko con su madre es paralela a la lucha de Yoshimi por mantener la custodia de su hija. En cierto modo, el espectro de Kyoko sirve como una advertencia o reflexión sobre lo que le podría pasar a su hija Ikuku si Yoshimo también la abandona, ya sea emocionalmente o de manera física. Kyoko aparece de manera indirecta al principio cuando el agua comienza a filtrarse en el apartamento de Yoshimi, pero su representación fantasmal se siente en todo momento. Su cabello largo y mojado es un motivo visual recurrente, que recuerda mucho a la estética típica de los fantasmas japoneses Yurei, con su rostro muchas veces oculto o borroso. En varias ocasiones se la muestra como una presencia oscura apenas visible en el fondo o a través de la siniestra mancha de agua en el techo. Las escenas más impactantes que involucran a Kyoko son las del descubrimiento de la mochila roja que pertenecía a Kyoko y que desaparece misteriosamente solo para volver a aparecer pero mojada. El clímax en la azotea donde se descubre la verdadera naturaleza de su muerte y como el cuerpo de Kyoko permaneció en el tanque de agua todo el tiempo afectando a los residentes y el final, cuando el espectro de Kyoko parece tomar un rol mucho más activo en la vida de Yoshimi, buscando el consuelo y a la madre que nunca tuvo. Kyoko Yamashita es un espíritu vengativo y lastimero en Dark Water, una representación de la angustia emocional de los que son olvidados y abandonados. Su simbolismo es profundo, conectando con los miedos humanos fundamentales como el abandono y el fracaso en los lazos familiares. A través de su historia la película explora temas de trauma, de culpa y la necesidad de una conexión maternal. Kuchisake Onna, también llamada la mujer de la boca cortada, es una figura aterradora del folclore japonés que ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones. En la película del mismo nombre, en el 2007, dirigida por Koji Shiraishi, esta leyenda urbana cobra vida de una forma más moderna y aterradora, basada en el mito clásico pero con un enfoque bastante más contemporáneo. Kuchisake Onna es el espíritu vengativo de una mujer que fue desfigurada, con una profunda cortada en su boca que va de oreja a oreja. Según la leyenda, fue castigada y mutilada por su marido, debido a una infidelidad, aunque existen variaciones del mito en donde fue atacada por otras razones, como por envidia o por celos. Después de morir regresa como un yurei, que aterroriza a los vivos, particularmente a los niños y a los más jóvenes. En la película del 2007, la figura se adapta a una versión moderna de la leyenda que se desarrolla en un contexto urbano. En esta versión, la mujer es una maestra de escuela llamada Taeko Matsusaki, que también sufrió un destino trágico y se transforma en el espíritu vengativo. La historia sigue los intentos de los personajes, incluyendo maestros y estudiantes, por descubrir la verdad detrás de las misteriosas desapariciones de niños y el resurgimiento del mito de la mujer de la boca cortada. Vamos con la leyenda de este personaje. En la versión tradicional, la clásica, Kuchisake Onna se aparece a sus víctimas, usualmente en calles solitarias y durante la noche, cubriendo su rostro con una máscara quirúrgica o un pañuelo. En Japón, este accesorio no resulta extraño, ya que es común que las personas utilicen mascarillas para evitar el contagio de resfriados. Cuando se encuentra con su víctima, ella pregunta ¿Soy hermosa? ¿Watashi Kirei? Si la persona responde que sí, Kuchisake Onna se quita la máscara revelando su boca cortada y vuelve a preguntar ¿Y ahora? ¿Corre Demo? Dependiendo de la respuesta, la persona puede enfrentar diferentes destinos. Pero en la mayoría de las versiones, cualquiera que la vea, acaba herido o muerto, ya que si la respuesta es no, los mata de inmediato y si la respuesta es sí, les corta la boca para que se parezcan a ella. En algunos relatos hay formas de escapar de ella, como responderle con ambigüedad o confundirla con preguntas o distracciones, o lanzarle chuches o decirle que tiene una apariencia media. En la leyenda, la mutilación de Kuchisake Onna suele ser el resultado de la violencia de su esposo, un hombre celoso que la castiga por una supuesta infidelidad. Esto resuena con el tema del castigo violento hacia las mujeres, convirtiéndola en un símbolo de las consecuencias brutales del abuso doméstico. En la versión cinematográfica del 2007, la película juega con estas ideas, mostrando cómo la violencia y el trauma pueden transformar a alguien en una figura de terror. La pregunta que Kuchisake Onna hace, de Soy hermosa, refleja una obsesión con la belleza y con el juicio que puedan tener los demás sobre ella. Esto pone de manifiesto las presiones sociales que hay sobre las mujeres para mantener una apariencia perfecta, y la transformación de Kuchisake Onna en un monstruo puede interpretarse como una crítica al peso desmesurado que la sociedad otorga a la apariencia física. Su apariencia desfigurada juega con el temor innato que tienen muchas personas hacia lo grotesco, lo deformado o lo que no sigue los estándares estéticos normales. Su cara cortada de oreja a oreja, una imagen visualmente impactante, explora ese miedo a la descomposición física y la alteración de la identidad a través de la mutilación. Kuchisake Onna no es sólo una asesina. Su comportamiento refleja una dualidad psicológica. Al preguntar Soy hermosa busca una validación, pero también desea castigar a quienes la vean. Este tipo de dualidad la convierte en una figura mucho más perturbadora, ya que nunca está claro cuál es la respuesta correcta o la respuesta que le complacerá, si es que hay algo que la pueda complacer. En la película, Kuchisake Onna sigue siendo un símbolo de trauma y de abuso, pero también adquiere una dimensión moderna vinculada al miedo colectivo y a los mitos urbanos que afectan a las comunidades. La historia refleja la forma en que las tragedias personales pueden transformarse en leyendas urbanas que se propagan y asustan a la sociedad. La película explora cómo las leyendas urbanas, como la de Kuchisake Onna, pueden crear pánico colectivo. A través de la figura de la mujer de la boca cortada, el director hace eco de los temores que se extienden a través de las generaciones, tomando una figura mítica y revitalizándola en una era moderna. La película sugiere que el trauma, como el abuso que sufrió Taeko, puede tener repercusiones incluso después de la muerte, afectando a los inocentes y perpetuando el ciclo de violencia. Kuchisake es una figura aterradora con profundas raíces en el folclore japonés, que ha encontrado una nueva vida en esa película del 2007. Su simbología abarca desde la violencia doméstica hasta críticas sociales sobre la vanidad y los estándares de belleza, mientras que su aparición en la película refleja temores modernos sobre el abuso y leyendas urbanas. Como un espíritu vengativo, ella representa los miedos colectivos de una sociedad y las formas en las que los traumas pasados pueden persistir y afectar a las generaciones futuras. Asami Yamazaki es un personaje clave en la película Audition del 1999, un filo psicológico dirigido por Takashi Mike y basado en la novela de Ryu Murakami. La película sigue a Shigeharu Aoyama, un viudo que tras 7 años de haber perdido a su esposa, es incitado por su hijo a que rehaga su vida. Aoyama, influenciado por su amigo, decide realizar una falsa audición para encontrar una nueva esposa bajo el pretexto de una película ficticia. Durante el proceso de selección, se siente fascinado por Asami Yamazaki, una joven mujer aparentemente tranquila y reservada. Sin embargo, detrás de su fachada inocente, Asami oculta una historia de abuso, oscura, sufrimiento y violencia. Asami es el verdadero centro del misterio y terror en Audition. A lo largo de la película se revela como una persona profundamente traumatizada por una infancia de abuso y maltrato, lo que la ha llevado a convertirse en una mujer psicológicamente inestable y extremadamente peligrosa. Esta no es un espíritu vengativo, simplemente es una persona que a raíz de sus problemas de infancia se ha convertido en vengativa. Asami encarna una dualidad entre su apariencia frágil y vulnerable y una violencia implacable que explota en los momentos clave de la película. Aunque al principio parece tímida y retraída, su verdadera naturaleza sale a la luz cuando comienza a ejercer un control brutal sobre Aoyama, en una secuencia de tortura que se ha vuelto icónica en el cine de terror japonés. El trasfondo de Asami está lleno de dolor y de sufrimiento. Durante la película se revelan fragmentos de su pasado a través de flashbacks, bastante confusos y fragmentados. En su infancia se puede ver que sufrió abusos físicos y abusos emocionales, aparentemente de un hombre que vivía con ella. Este abuso no solo la marcó profundamente sino que además distorsionó su percepción del amor, la confianza y las relaciones. Asami, en su mente trastornada, ha desarrollado una visión del amor como algo que debe ser probado a través del sufrimiento y del dolor. Por eso castiga a Aoyama en un intento de asegurarse de que él la ama realmente y que no la abandonará como otros lo hicieron en el pasado. Asami es una figura cargada de simbolismo, en gran parte en torno a temas de poder, control, trauma y sufrimiento en silencio. Asami aparece inicialmente como la representación perfecta de la delicadeza y la sumisión, lo que la convierte en el tipo de mujer ideal que Aoyama busca en su audición. Este arquetipo tradicional de la mujer perfecta oculta un corazón herido y violento, subvirtiendo las expectativas tanto del protagonista como del espectador. Este contraste simboliza la fragilidad de las apariencias y cómo la represión del trauma pueden llegar a estallar de manera violenta. Asami invierte los roles de poder en su relación con Aoyama, aunque inicialmente parece toma el control, sometiéndola a un dolor físico insoportable en su emblemática escena de tortura. Esto puede ser visto como una forma de empoderamiento, una manera en que ella finalmente se apropia del control que le fue negado en su vida pasada debido a ese abuso que sufrió. Su comportamiento es una manifestación directa del trauma y el abuso. Asami ha internalizado la violencia y la ha reinterpretado como una forma de amor. Esto refleja cómo las experiencias de abuso no solo destruyen la autoestima de una persona, sino que también pueden distorsionar su percepción en las relaciones. En el clímax de la película, cuando Asami tortura a Aoyama, sus palabras y acciones están impregnadas de una extraña intimidad, como si el dolor fuera una forma para poder conectar con él. El uso de agujas para penetrar su piel en un símbolo retorcido de vulnerabilidad y control, donde Asami asume el rol dominante, transformando el sufrimiento en una conexión o en una forma de conexión emocional. Asami comienza como un personaje misterioso, pero se vuelve cada vez más amenazante a medida que avanza la película. Algunas de las escenas más importantes que muestran su desarrollo son una que hay durante la audición. Asami es tímida y casi etérea, capturando inmediatamente la atención de Aoyama. Su presentación en esta escena es clave para la forma en la que la película construye su imagen como una figura enigmática. Hay una secuencia perturbadora en la que se muestra a Asami sentada en su apartamento esperando una llamada de Aoyama. Mientras lo hace hay una gran bolsa de lona en el suelo que misteriosamente se está moviendo. Más tarde se revela que dentro de la bolsa está una de las víctimas anteriores de Asami, un hombre desmembrado y torturado, lo que muestra de manera escalofriante su verdadera naturaleza. La escena más emblemática de la película es cuando Asami captura a Aoyama, lo incapacita y lo somete a una brutal tortura. En esta escena ella utiliza agujas finas para penetrar su cuerpo y mientras lo hace repite la palabra kirikirikiri, que es un sonido que indica el dolor que está infligiendo. Esta escena es conocida por su impacto psicológico, ya que la violencia no es solo física, sino profundamente psicológica. A medida que Asami inflinge dolor en Aoyama, la película juega con la idea de que los roles de víctima y perpetrador no siempre son lo que parecen. Aoyama, que organizó la falsa audición para encontrar esposa, es castigado de la manera más brutal posible por tratar a las mujeres como objetos. Asami, por su parte, actúa como la fuerza justiciera que se venga de las expectativas patriarcales. Es por ello que la película en su conjunto es una crítica al patriarcado y al tratamiento objetivizante de las mujeres. Aoyama y su amigo ven a las mujeres como algo que se puede seleccionar o elegir a través de un proceso como una audición, y Asami se convierte en la manifestación violencia de la represalia contra esa forma de pensar. La película muestra cómo las personas pueden creer que tienen control sobre sus vidas, sus relaciones, solo para descubrir que los roles pueden invertirse rápidamente. Asami parece vulnerable, pero luego es quien tiene el control completo sobre Aoyama. Al buscar a una mujer perfecta de manera manipulativa, Aoyama se enfrenta a la peor pesadilla inimaginable. La película explora cómo el deseo mal gestionado puede conducir al caos y la destrucción. El personaje de Asami Yamazaki en Audition es uno de los más icónicos del cine de terror psicológico japonés y que no es un ente sobrenatural. Representa un dolor profundo, violencia reprimida y una subversión de las expectativas de género. A través de su historia, la película cuestiona las dinámicas de poder, el abuso y el control en las relaciones, y presenta una crítica mordaz a la cosificación de las mujeres. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido mi repaso a los villanos del jota horror más importantes que tienen allí en Japón. ¿Cuál destacaríais de los que hemos hablado? ¿Cuál falta en esta lista que a ti te gusta también? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atentos en los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!